Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Sé que en esta tarde de jueves de otoño ya, pues ustedes probablemente tendrían otras cosas que hacer, pero les agradezco que estén aquí escuchándome a mí hablar sobre este tema que a mí me interesa mucho y que además se encuadra dentro de un proyecto más amplio en el que estoy trabajando, en el que trataré de estudiar a fondo la presencia del jazz en la poesía española a lo largo del siglo XX y por eso el título de esta presentación que es El jazz en la poesía española, los ritmos de la vanguardia y la posguerra entre 1920 y 1950 más o menos y a eso me ceñiré por cuestiones de tiempo, claro, porque el tema es muy amplio y se podría hablar y de hecho se debería hablar muchísimo más. Cuando hablamos del jazz en realidad se suele pensar que llega a España tarde, pero en realidad no, no llega a España más tarde que a otras naciones europeas, procede por supuesto de los Estados Unidos, pero se introduce en España hacia finales de la primera guerra mundial y pronto irrumpe con fuerza en la escena cultural y nocturna de Madrid y de Barcelona, especialmente, aproximadamente al mismo tiempo que triunfa en otras capitales europeas como Londres o como París y esto lo podemos ver en estudios como por ejemplo este de José María García Martínez o en este que tengo aquí que también es muy interesante de Jordi Pujot Baulenas sobre el jazz en España y el jazz en Barcelona pues a lo largo de las décadas. En los años 20 y 30 la llegada del jazz a la escena cultural española está en realidad teñida de una cierta polémica porque hay quienes lo critican duramente, por ejemplo, Jorge Guillén, que en una serie de artículos publicados en 1921 confiesa no comprender la fascinación que el público siente por estos ritmos exóticos y critica el jazz con mucha vehemencia. Pero por otro lado están las vanguardias y muchos de los escritores que las integran abrazan el jazz con mucho entusiasmo y lo celebran como un símbolo de modernidad ensalzando también los avances tecnológicos que han posibilitado su difusión y también la creciente urbanización que en estos momentos experimenta una parte de la sociedad española. Durante la dictadura del general Primo de Rivera entre 1923 y 1930 escritores de diversas ideologías elogian el jazz en sus obras desde Ernesto Jiménez Caballero hasta representantes de la generación del 27 como Lorca o Vicente Alexandre pasando por narradores como José Díaz Fernández en su novela La Venus Mecánica o poetas como José Moreno Villa o Ernestina de Champursín. El año de 1931 es importante porque en su libro Istmos Ramón Gómez de la Serna incluye ese año un capítulo titulado Jazzbandismo que ya había aparecido en dos entregas en la Gaceta Literaria en 1929 y su origen es la proyección en enero de 1929 en el Cine Club Español de la película The Jazz Singer traducida al español como el cantor de jazz de Alan Crossland del año 27 y protagonizada por el cantante y actor Al Jolson. El propio Gómez de la Serna se encargó de presentar esta película y a través de este neologismo de jazzbandismo el autor se acerca al jazz desde un punto de vista psicologista sobre todo tratando de explicar sensorialmente lo que le sugiere la experiencia de ver y escuchar a una orquesta interpretando jazz en los cafés en Madrid. No le interesa a Gómez de la Serna realizar un análisis histórico sobre el jazz sino más bien celebrarlo como símbolo de modernidad como ejemplo de las transformaciones sociales y culturales que conlleva su aparición. Y así el jazz se relaciona en este texto, jazzbandismo, con la construcción del canal de Panamá o con el fútbol que se estaba convirtiendo por aquellos años en un espectáculo deportivo de masas. Para Gómez de la Serna el jazz supone una ruptura con lo tradicional y nos lo describe como epítome de la vida moderna con su ajetreo sin fin y su ensordecedor ruido. En sus palabras, la razón de ser del jazz es sin copar con sus notas la emulación de la vida contemporánea y ser el estimulante que nos arranca de los mareos de la circulación y la vorágine. Aunque el de Gómez de la Serna es un texto en prosa se encuentra muy en consonancia con el tratamiento que del jazz observamos en las composiciones poéticas de las vanguardias y de poetas adscritos al grupo del 27 que suelen poner énfasis en la modernidad del jazz en su ritmo vertiginoso y en su ritmo descrito a menudo como muy ruidoso. Hay algunos escritores que lamentan la aparición del jazz, pero los miembros de las diversas vanguardias poéticas lo ensalzan de una forma generalizada como símbolo de los tiempos modernos en contraposición con un pasado gris y mustio. Entre quienes lo desprecian se encuentra el madrileño Emilio Carrere que echa la mirada atrás de forma nostálgica añorando el viejo Madrid que poco a poco va dejando paso a una ciudad más moderna en la que triunfa la jazz band del manubrio, la habanera se trueca en Fox, subrayando así la mecanización de la nueva música y su oposición a los ritmos precedentes que para él poseen por supuesto mayor valor que el jazz. Pero muchos más son los poetas que abrazan la nueva música, aunque en estos primeros años la conozcan poco o la relacionen de forma directa con nuevos estilos de baile, como por ejemplo el Foxtrot, el Cakewalk y otros. La mayor parte de los textos de poetas vanguardistas que incorporan el jazz como parte integrante de su contenido poético suelen hacer hincapié en su modernidad, pero también en sus ritmos que a menudo tratan de imitar a través de onomatopeyas, repeticiones, anáforas y otros recursos poéticos de diverso tipo. El jazz se asocia de una manera muy general al exotismo, a la novedad, al ruido, a la tecnología que viene aparejada a la vida moderna, pero normalmente se trata de una visión marcadamente general, a brocha gorda, por así decirlo, que evidencia que estos autores reciben la aparición del jazz como una moda musical y cultural sobre la que no tienen un conocimiento demasiado profundo. Por ejemplo, Ramón Goy de Silva, en su texto Jazz Band, por cierto, así se llamaba tanto al estilo jazz band como a la batería, al instrumento, por entonces considerado como la gran novedad de esta música, como una especie de invento estrambótico y ruidoso. Pues en este poema nos encontramos la descripción de una noche de fiesta cuya banda sonora es el jazz, pero que no contiene referencia alguna a esta música más allá del título. Dice el poema, noche de fiesta en el cielo, las estrellas encienden sus letreros, la luna grande y roja es un globo grotesco, hay cohetes siderales de fugaces destellos. Se anuncia la tormenta, gran número de efecto. Se equipara aquí el sonido de esta nueva música con el efecto sonoro causado por una noche de tormenta en un acercamiento curiosamente meteorológico al jazz en este caso. Muchas de las composiciones poéticas que hacen referencia al jazz en los años 20 y 30 lo relacionan íntimamente con el baile y con el mundo de lo nocturno, con el mundo de los cafés, mezclando este nuevo estilo con otros estilos como pueden ser, por ejemplo, el tango argentino. José del Río Sainz, por ejemplo, en su poema Las señoritas Tanguistas, nos describe vivamente la escena de uno de esos cafés danzantes de las noches madrileñas en los que se baila el jazz y dice el poema, se danzan las danzas raras del jazz band, cada pareja es como un par de muñecos de un guiñol hecho de trapos cuyos hilos invisibles un diablillo maneja. Ellas son serpientes ágiles y ellos son untuosos sapos. En este mismo sentido, Rogelio Buendía, en el elogio del vals, elogia a este tipo de baile y composición musical al vals, no al jazz, comparándolo con un jazz que describe de forma bastante despectiva. Le dice, apostrofando directamente al vals. Por eso te ocultas entre el foxtrot ruidoso y el cojo one step. Quiero cantarte a ti vals que todo lo llenas de poesía. Poesía del vals, pero no poesía del jazz, por supuesto. Es la oposición en este caso. Otros poetas prefieren relacionar el jazz de forma más directa con los avances tecnológicos propios de la modernidad, como pueden ser el teléfono o el automóvil o incluso la radio también. Por ejemplo, Juan Larrea, en su poema TSH, nos encontramos en este poema con un poema en el que el jazz aparece yuxtapuesto a la entonces aún reciente invención de la radio, esa telegrafía sin hilos, ¿no? O TSH, a la que hace referencia el título y que permite que, en uno de estos versos de este poema, Europa y América canten a dúo, ¿no? La mención al jazz viene aquí a través del cakewalk, un baile, y su ritmo se compara con el sonido de los pitidos emitidos por los aparatos de telégrafo que usan el código morse. Dice el poema, América, silba en inglés un cakewalk, una voz me llama desde las estrellas. Y el siguiente verso está compuesto por los puntos y rayas del código morse que convierten el poema en una composición visual, tal y como el baile añade también una dimensión visual a la música de jazz. Y después tenemos a Xavier Bóveda, un poeta gallego que en su texto un automóvil pasa, evoca el jazz y en realidad el foxtrot en el contexto de nuevos medios de transporte como el automóvil o el tranvía, subrayando no solamente el movimiento vertiginoso de estas nuevas formas de automoción, sino también los sonidos que refleja a través de onomatopeyas como trrr, po, 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 ro, 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 tan, 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 y que convierten el paisaje urbano en un lugar con una banda sonora propia. Algo semejante, por cierto, a lo que el cineasta Ruben Mamoulian realiza en las escenas iniciales de su película Love Me Tonight con Maurice Chevalier como actor principal y Janet MacDonald también. Como Bóveda o como José Díaz Fernández en la novela que antes mencioné, La Venus Mecánica, varios de estas primeras composiciones poéticas que incorporan el jazz lo circunscriben al medio urbano y así aparece ligado a todo lo que tiene que ver con la ciudad moderna y el modo de vida que la ciudad moderna conlleva, así como con la nueva arquitectura que se impone en las grandes urbes. Tal es el caso, por ejemplo, de Concha Méndez, que en su poema, también llamado Jazz Band, hay una repetitividad aquí en los títulos de algunos de estos poemas, inscribe en este poema el jazz de manera explícita en un espacio urbano de sonidos exóticos y de rascacielos. Dice el poema, ritmo cortado, luces vibrantes, campanas histéricas, astros fulminantes, erotismos, licores rebosantes, juegos de niños, acordes delirantes, jazz band, rascacielos, diáfanos cristales, exóticos murmullos, quejido de metales. Es un poema, yo creo, fuertemente influido por el impresionismo, que trata además de reflejar poéticamente el ritmo de la música que se escucha y se baila en la ciudad. Y en ese mismo espacio urbano que evoca aquí Concha Méndez, también lo evoca Guillermo de la Torre en Trapecio, un poema en el que se acerca al ambiente nocturno y empapado de jazz del cabaret a medianoche, mezclando en un todo indisoluble la música y la danza. Es un lugar donde dice, hay mujeres dormidas que desnuda la orquesta, y en el que los asistentes se ponen el antifaz narcotizante de las vidas superficiales. Es entonces cuando suena la música, descrita como una sucesión de sonidos salvajes y exóticos. Dice el poema jazz band, evocación de los rascacielos que trepan hacia la luna. Los músicos actúan ritmos salvajes. Esto antes de hablar de la generación de 1927 propiamente dicha, porque muchos de los integrantes de este grupo, a juzgar por testimonios de Luis Buñuel, por ejemplo, o de Salvador Dalí, sentían una gran fascinación por el jazz. Y entre ellos, el que quizá lo conoció más de cerca y en primera persona fue Federico García Lorca, durante su famosa estancia en Nueva York, que nos legaría un poemario imprescindible, que es el poemario Poeta en Nueva York. En este volumen fundamental, como digo, en su obra, Lorca se enfrenta a una realidad urbana, la de Nueva York, que a la vez lo horroriza y lo fascina. Y su contacto con escritores afroamericanos como Langston Hughes o como Nella Larson, lo lleva a trazar semejanzas entre la situación social de los afroamericanos y de los gitanos. Estamos en 1929, en plena efervescencia en Estados Unidos, de la llamada Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, y en dicho barrio, en Harlem, Lorca entra en contacto con el jazz, experiencia que refleja en algunos versos de su poeta en Nueva York. Por ejemplo, dice en uno de estos poemas, es por el azul sin historia, azul de una noche sin temor de día, azul donde el desnudo del viento va quebrando los camellos sonámbulos de las nubes vacías. Es allí donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba. Allí los corales empapan la desesperación de la tarde. Los durmientes borran sus perfiles bajo la madeja de los caracoles y queda el hueso de la danza sobre las últimas cenizas. También Jorge Guillén, que había despreciado el jazz en aquella serie de artículos de 1921 ya mencionada, lo utiliza varios años después como vehículo de crítica social en una serie de poemas breves titulada Los negros, en la que denuncia amargamente el racismo del que eran objeto los afroamericanos en los Estados Unidos. Uno de estos poemas dice, mi piel es mi pecado, canta el negro con voz hermosa y dolorida, desenlace imprevisto, ¿va por fin a nacer de verdad Jesucristo? El blanco está más blanco de una vergüenza atroz. Por supuesto, el negro de voz dolorida que menciona Guillén aquí no es otro que Louis Armstrong y el poema hace referencia explícita a la canción What did I do to be so black and blue, compuesta por Andy Reisaf y en la que Sachmo canta efectivamente el verso My only sin is in my skin, que después traduce Guillén en el poema como mi piel es mi pecado. Podríamos hablar también, no lo voy a hacer por falta de tiempo, de José Moreno Villa y su poemario Jacinta la pelirroja de 1929 que también utiliza el jazz para hablar de diferentes momentos de una relación amorosa, el momento inicial de sorpresa y de emoción y después el momento final de amarga ruptura, pero lo voy a dejar de lado. Este es el libro excelente y muy recomendable de José Moreno Villa Jacinta la pelirroja y me voy a adentrar ya para ir terminando en los años de la posguerra que no fueron, como es de suponer instantes propicios para la difusión de una música rompedora y de raíces afroamericanas en España, como era el jazz. Y esto ha llevado al antólogo Juan Ignacio Guijarro, que antologó poesía con temática jazzística en este libro que se llama Fruta extraña, en referencia a la canción muy famosa de Billie Holiday, Strange Fruit. Pues Juan Ignacio Guijarro se refiere a este periodo de posguerra como el de los solos de la posguerra. Aún así, el jazz se infiltró en los versos de ciertos poetas españoles de esta época, tanto en español como en otras lenguas de España. Por ejemplo, el catalán Salvador Espriu escribió Spiritual, Am la trompeta de Louis Armstrong, que es uno de los primeros poemas que ya mencionan el nombre y la figura de un músico de jazz en particular, algo que se haría más común en las décadas subsiguientes. Generalmente son poetas excéntricos y experimentales los que se adentran en el jazz en esta época y buscan inspiración en él. Y entre ellos uno de los más importantes es Juan Eduardo Zirlot, en cuya obra la música en general tiene una importancia capital. Ya en 1944 había publicado un poemario bajo el título de Oda a Igor Stravinsky y la música de compositores clásicos como Schoenberg o como Maurice Ravel funciona como elemento generador de varias de sus composiciones poéticas. En su poema titulado Se parecen vuelve la mirada al jazz Zirlot tratando de reflejar el efecto que le produce escuchar los sonidos de esta música. Y dice el poema Oigo piezas de jazz, hay algo denso en su misión oscura, no sinfónica. Esas músicas breves se parecen a las apariencias desoladas, a los existenciales gozos muertos, cuyo ademán de súplica concita tantas caricias. Entonces en este poema el sonido de un jazz que no es sinfónico pero que posee un significado no siempre inteligible evoca la desolación de la experiencia existencial del poeta en unos años difíciles tras el término de la guerra civil. Esta música, el jazz, de esta manera funciona como banda sonora de esas apariencias desoladas y de los existenciales gozos muertos que experimenta y evoca a través del lenguaje la voz poética. Y por último tenemos a Gabriel Celaya, otro poeta relacionado con el periodo de la posguerra que muestra un interés innegable por el jazz, aunque no sea esta la faceta poética por la que se le recuerda normalmente. Habría que esperar hasta los años 60, de hecho, más de dos décadas después del término de la contienda civil española, para acceder a música de baile, un poemario en el que las composiciones jazzísticas son numerosas. Juan Ignacio Guijarro señala acertadamente que, a diferencia de lo que ocurre en Cirlot, cuyos versos tienden a lo reflexivo, los de Celaya suelen ser una gozosa exaltación de la capacidad de expresar emociones que posee el jazz. Esto se deja ver en la mayor parte de las composiciones de este poemario de Celaya, como por ejemplo la que lo abre, que dice, un cálido sonido sube lento, gorgotea el saxo casi casi asfixiado, el piano da diente con diente y le acompaña llorando y delirando la trompeta, la batería suena ya fuera de este mundo y el violón, si llora, es detrás de algún muro. Estoy tan solo, amigos, como ese clarinete y tan enamorado como el trombón de varas. Estoy tan loco, amigos, como la batería y tan lo que no digo como el contrabajo, mientras suena el piano tecleando un secreto. Aquí la personificación de los diferentes instrumentos de la banda le permite a Celaya expresar diversos estados de ánimo que asocia al sonido de cada instrumento en un libro, este, música de baile, fundamental, en mi opinión, a la hora de estudiar la huella del jazz en la poesía española del siglo XX. Bueno, termino ya. En definitiva, como hemos podido comprobar, el jazz emerge a menudo en numerosos poemas españoles escritos entre 1920 y 1950 y su presencia sufre una evolución que es, en mi opinión, evidente. En un principio, se trata el jazz como novedad, de una manera general, como símbolo de ruptura con la tradición de modernidad y se equipara con un medio urbano en constante ebullición. Así ocurre, por ejemplo, en muchos ejemplos extraídos de las vanguardias, así como en algunos poetas del grupo del 27. Si bien en estos últimos, García Lorca, Jorge Guillén, aflora también el aspecto de crítica social. Durante los años de la posguerra civil, sin embargo, el jazz tiene una menor presencia, pero sigue fascinando a más de un autor, por lo que el silencio jazzístico no es total. Lejos de tratarse como mera novedad, el jazz va conociéndose más a fondo, y los poetas como Spreeu, como Zirlot, como Celaya, exploran sus posibilidades expresivas más allá del aspecto formal del sonido y el ritmo, llegando incluso a citar los nombres y las grabaciones de algunos jazzmen notables, como por ejemplo Louis Armstrong. En la segunda mitad del siglo XX, esta tendencia se acentuará y encontraremos poetas mucho más versados en la historia y en el universo del jazz que llegarán a dedicar poemarios completos a este estilo musical. Pero esos próximos 50, 60 o 70 años conforman ya otra historia diferente de la que no me voy a ocupar ahora y que dejaré para futuras presentaciones. Muchas gracias por su atención y espero que les haya interesado esta presentación acerca del jazz en la poesía española. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, pues estaré encantado de conversar con ustedes.